Aquí están los huevos, para el Lanchipa. Así la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patti llegó hasta Plaza Murillo con dos huevos. Consultada para quién eran, señaló que para el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, no detener al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tras la última intervención del pasado viernes, cuando impidió que el vicepresidente del Estado, presidente en ejercicio, hiciera uso de la palabra en los actos protocolares por los 211 años de la efeméride cruceña. Fiscal general tiene que ponerse los huevos, aquí tiene los huevos, así tiene que tener dos huevos. El fiscal general Lanchipa no tiene huevos, por eso está pues así, tardando la justicia. Tiene miedo, le tiembla las manos. ¿Han visto? Ese dato mismo debía detener, no lo ha detenido. De oficio debe hacer, para nuestros hermanos de oficio, aquí están nuestros presos políticos, algunos que han sido en ese momento en golpe de Estado, ahora le tienen miedo al Camacho. Lidia Patti exigió la renuncia inmediata de Juan Lanchipa, considerando que no estaría cumpliendo, según explicó, sus funciones a cabalidad. Tiene que renunciar pues, tiene que ir por incapacidad, debe renunciar, debe dar paso al costado, el ministro de justicia, el ministro fiscal general, fiscales departamentales, tienen que renunciar, eso es lo que pedimos nosotros, el pueblo pide. Salud.